¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. Sabemos que ha pasado, las tornas se han cambiado, mis padres me avisaron, los picos van a arder, los que antes eran malos, ahora lo son también. Las mierdas que has contado, compártelas, vas a comer, lo que piensas no sea igual. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. Una mosca en tu café, la foto del carnet, veinte uvasas por leer, el nombre de tu vez. Los que antes eran malos, ahora lo son también, las mierdas que has contado, compártelas vas a comer, lo que piensas no sea igual. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. ¿Qué más da? Ya no quiero ser tu amigo, en serio te lo digo, me das asco. Me das, me das, me das, me das asco. Me das, me das, me das, me das miedo y asco.